segundos. Muy bien. Ahí estamos ya. Bien, iniciamos la transmisión. Muy buenos días, fríos y ventosos días aquí en la región de Baja California. Les saludamos de parte de la página Plex MX punto info. Estamos en nuestra página de Facebook Plex México y tendremos en los próximos minutos una entrevista, una charla con el doctor Alejandro Mungaray Lagarda, quien es aspirante a la candidatura por la gubernatura del estado a través del partido político Movimiento Ciudadano. Es una, obviamente, una noticia que ya habíamos comentado, ya se había dado a conocer semanas atrás y nos interesa conocer las motivaciones y las ideas que tiene el doctor Mungaray. Le agradecemos que nos acompañe en en esta plática para conocer de primera mano sus sus propuestas hacia el partido para que sea seleccionado ya en el en el proceso formal como candidato por la gubernatura. Bienvenido, doctor. Buen día, Ricardo. Gusto en saludarte a ti y a tu apreciable audiencia. Pues platíquenos de entrada sus motivos originales por los cuales ya sea por invitación, quién, si se le acercaron o si usted dijo yo quiero ser, entrarle a la política. ¿Por dónde empieza todo, toda esta intención de su parte? En su momento, en su momento yo he tenido muy buena relación con con varias personalidades de del mundo de la política por por mi trabajo como analista económico y en algún momento hice muy buena relación con con Dante Delgado y Clemente Castañeda y es y fuimos platicando estos temas, ¿no? Sobre todo la importancia de la ciudadanía. Sin embargo, no fue hasta que el proceso electoral pasado ocurrió que los índices de bienestar estaban por los suelos, que uno pensaba que muchas cosas mejorarían. Sin embargo, eso no ha ocurrido. La distribución del ingreso se mantiene mal, los niveles salariales se han constrangido, cada vez es menos la gente que tiene posibilidades y muchas de las soluciones económicas que se hubieran esperado para componer la difícil situación de desigualdad económica y social del país, pues se han visto se han visto limitadas porque la eliminación de instituciones no fue compensada por otras nuevas. La respuesta a la crisis económica mundial que nos amenazó desde finales del 19 no fueron oportunas. Y luego la presencia de la pandemia ha hecho mucho más limitadas las posibilidades realmente dentro de lo terrible que es la pandemia que estamos viviendo y lo mucho que tenemos que hacer por cuidar la salud, pues también estamos viviendo una pandemia económica muy fuerte, ¿no? Que se puede ver así desde el punto de vista de la mayor parte de los hogares mexicanos, ¿no? Y no se diga a los bajacalifornianos. Entonces, las posibilidades de que esto se enderece, me da la impresión que no dependen tan solamente de una respuesta política, ¿no? Porque finalmente la las respuestas políticas se orientan por intereses políticos, ¿no? Por acuerdos o populares de todo tipo. Y me pareció prudente volver a iniciar los diálogos con una perspectiva ciudadana. Sobre todo, ¿cómo reconstruir la economía, los incentivos para que la mayor parte de la gente vuelva a vivir una época de oportunidades, ¿no? Hemos pasado de una economía de mucho privilegio que ha lastimado a mucha gente y tiene una desigualdad muy grande, a una economía muy clientelar, ¿no? Que está muy polar, que hay discursos complejos que la gente no puede entender. Por ejemplo, eso de poner a todo el empresariado en una sola canasta cuando, pues, el 95% son microempresarios, de señalar a las instituciones de educación como responsables de su falta de pertenencia, cuando la verdad las cosas si algo tenemos positivo es la educación. Está mejor nuestra educación que nuestra economía y entonces no hay no hay match, ¿no? Para tanto talento que sale buscando oportunidades y muchos se tienen que ir. Y me parece que se necesita una perspectiva ciudadana a resolver las cosas más sencilla, ¿no? Menos compleja, menos menos enredada, menos vinculada al moche, menos vinculada al favor, menos vinculada al amigote, menos más vinculada a resolver problemas en el lugar donde estos se presentan. y con el ingenio y talento de la ciudadanía, ¿no? Si algo somos talentosos, los mexicanos somos para resolver problemas, no en balde en el mundo se usa la palabra chicanada como expresión de creatividad. Así que realmente tenemos muchos elementos para resolver y me pareció prudente que ahora que estoy jubilado, que ya no ejerzo como profesor, poder poder participar en política, pero con la perspectiva ciudadana, ¿no? Cuidando que no se me quite y no se me olvide quién soy y lo que debemos hacer en estos tiempos. Evidentemente el tema de la pandemia, pues, forma una parte central de la estrategia que deberán implementar los políticos o los ciudadanos que, metidos a la política, buscan un cargo público. Su experiencia como rector de la UABC, su experiencia en el mundo académico y su experiencia también, su paso por gobierno a través del área de la Secretaría de Economía, lo conecta en cierto modo a una parte práctica, ¿no? Digamos, de lo que estaba mencionando, desconectar un poco ya el darle esa prioridad a la política y meter lo práctico, el conocimiento ya de cómo resolver los problemas, ¿no? ¿Qué tanto considera que influirá su su experiencia y cómo lidiaría con con este tema político que tiene tanto peso en México y muchas veces por encima del de lo de lo lógico, ¿no? A veces, ¿cómo le harían? ¿Cómo lo conectaría? Mira, yo creo que ya es un tiempo, hay dos o tres circunstancias que con las que casi todos tenemos que conciliar y coincidir. La primera es que parece haberse acabado el ciclo de los políticos y la política resolviendo los temas, ¿no? Esta sensación de que mucha gente entra a la política para hacerse rico o hacerse de mulas Pedro o hacer negocios antes de que termine su periodo, pues está muy extendida, ¿no? La también esta sensación de que si quieres hacer mejores negocios te tienes que meter a la política, pues todo eso va dando lugar a que la gente crea o la gente piensa que los partidos políticos a la hora de gobernar no se rigen por el interés colectivo, ni el bien común, ni la ciudadanía, sino por los intereses o de las alianzas o de los partidos o de los negocios. Entonces me da la impresión que es un buen tiempo para una opción ciudadana, ¿no? Si así lo decide la ciudadanía en su momento. Pero es una buena oportunidad la cual no sabríamos si existe o no, si no entra uno al juego. La segunda posibilidad es que creo que es un tiempo en que ya nadie cree en lo que le diga de lo que vas a hacer, que la gente está más concentrada ver qué es lo que has hecho, porque lo que has hecho es lo que marca tus capacidades y tus posibilidades de hacer. Porque si no has hecho mucho, si no tienes la experiencia o si cuando has tenido la oportunidad de estar en lugares de servicio, no has hecho lo que has debido, pues entonces la gente termina por no creer en las promesas, ¿no? Y hay un, hay un hartazgo, así como hay un hartazgo social en muchos temas económicos, también hay un hartazgo en la promesa. Yo creo que los próximos meses cuando las campañas inician, la gente se va a fijar más en lo que cada candidato ha hecho en su vida. Con virtudes y con defectos, con todos los atenuantes y no en lo que está prometiendo. Entonces me parece que mi paso por la rectoría en su momento buscando que, que se generaran más espacios para las opciones o habiendo dejado la universidad como la mejor universidad pública estatal, la mejor auditada, la más transparente y con un 70% más de matrícula, que fue mi momento, este, se tendrá que conectar con el hecho de que cuando estuve en la Secretaría de Desarrollo Económico y en medio de una crisis económica, más o menos de la mitad de la que vivimos, pues me tocó rehacer el tejido económico y empresarial para apoyar a los que menos, a los que menos, a los que más necesitaban, ¿no? Y claro, en un ambiente de contienda, un ambiente de discusión, pues claro, quien, quien, cuando un becerro, cuando un becerro prendió la ubre, le gusta que lo desteten, nunca, ¿no? Pero a veces se tiene que tomar decisiones por el bien común, por el bien de todos, se dice, ¿no? Y yo creo que me parece que es un tiempo en que vamos a tener que volver a dialogar entre todos, no solamente para que quienes hacen negocios lo sigan haciendo bien, sino para que quienes son microempresarios puedan seguir subsistiendo y quienes son asalariados, pues vivan con decencia, ¿no? En su trabajo y quienes son emprendedores tengan una oportunidad y quien no quiera tener, quien no quiera tener un patrón para resolver su problema económico, pues, que todo mundo tenga una oportunidad con base en su esfuerzo para que esa cultura del esfuerzo se vuelva a imponer sobre la cultura del privilegio, del influyentismo, del amiguismo, de la corrupción, que eso es finalmente el cáncer en el que todavía andamos dando tumbos, ¿no? Y yo creo que toda mi experiencia podría vincularse, y es cierto, he estudiado mucho, pero muchas de las cosas que he estudiado han tenido que ser sometidas a la aplicación práctica. Y al escrutinio de la población. Al escrutinio, ¿no? Al escrutinio. Y la verdad, las cosas es que yo soy consciente de que tengo críticos y críticas, ¿no? No, ni al contrario, ni me escondo, y a veces algunas hasta me hacen sentir orgulloso, pero sinceramente creo que muchos cambios se necesitan y hay que tener el valor para hacerlos, ¿verdad? Y dialogar con los ganadores y dialogar también con los que ya necesitan soltar un poquito el control de las cosas. En Baja California tenemos la particularidad de que nuestra economía está muy ligada a Estados Unidos. Tenemos también, desafortunadamente, con esa liga con Estados Unidos, otra particularidad que tiene que ver con el tema de las drogas, del tráfico, narcotráfico, la violencia y la delincuencia. Ayer estábamos viendo, le digo así como referente nada más, un comunicado de otros partidos políticos que hablaban de Lupita Jones como posible candidata, ¿no? A la alianza que están haciendo el PRI, el PAN y el PRD. Y entre los comentarios de las personas, rápidamente lo primero que surgió es la experiencia, justamente lo que menciona, ¿no? Los hechos, qué ha hecho, qué conoce, en qué ámbito se desenvuelve. En su caso, del tema económico, pues no podemos decir, decir que no sabe, ¿verdad? Es experto en ese tema, incluso con académica y profesionalmente, pero hay otros temas también que tienen que enfrentar las personas, los candidatos, en su momento cuando llegan al poder de decisión, al ámbito administrativo, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con esto, el tema de la delincuencia, ¿cómo visualiza eso? Y aparte de su visión en el tema del combate a la delincuencia, ¿cómo ve usted el escenario actual político de cómo se está llevando a cabo la política en Baja California? Mira, yo, por razones obvias, yo no quisiera prejuzgar, ¿verdad? Yo quisiera que ese fuera una soberanía de los ciudadanos. Yo creo, a mí me interesaría mucho participar haciendo propuestas, ya cada quien sabe lo que desea pensar y lo que desea evaluar. Lo que sí te puedo decir, sin temor a equivocarme en este momento, es que cuando uno habla de un sistema de bienestar, no solamente habla uno de negocios haciendo ganancias, para que un sistema de bienestar sea tal, necesitan los negocios hacer ganancias, necesitan los trabajadores tener buenos ingresos, necesita el sistema de salud funcionar con eficiencia y honradez para poder atender las necesidades de salud de la mayor parte de la población, necesita el sistema educativo funcionar bien, con garantías, con respeto a los educadores, pues para que se encarguen de la noble tarea de dedicar el futuro, este, el permanente futuro de nuestro país. Y la seguridad pública es fundamental porque al final de cuentas del ciudadano de a pie como tú y yo, lo único que queremos o lo que más queremos es vivir bien y en paz. Si esa garantía la tenemos, pues podemos cuidar a salir de nuestro trabajo sin miedo, cuidar a nuestra familia, reunirnos con ella, tener recreación, reunirnos con los amigos. La lógica ciudadana es muy, muy sencilla. Los ciudadanos en general no andamos buscando problemas, ni creando cosas raras, ni atentando contra nadie. Somos gente pacífica, muy normal, y eso queremos que un Estado nos garantice con educación, salud y seguridad. A mí a veces me parece, y solamente me parece, que viviendo junto a la quinta economía del mundo, si así se mirara la economía de California, no podamos sacar mayor provecho de lo transfronterizo, que todo tenga cosas raras, que las aduanas se atoren, que los servicios se monopolicen. Uno no logra entender por qué. En el 2011, en medio de la crisis, en medio de la crisis, éramos la tercera economía más competitiva del país, y hoy estamos en la 28. ¿Cómo en tiempos de crisis se puede hacer y mejorar tanto? Y cómo en tiempos de recuperación bajamos tanto, ¿verdad? Entonces, quiere decir que no se aprovecha por el bien común o por toda la colectividad, lo transfronterizo para una mejor convivencia económica y social. Y por el otro lado, ¿cómo viviendo con una de las fuerzas policiacas y de seguridad, con el mayor nivel de inteligencia en el mundo, aquí no se puede desarrollar la inteligencia para que el crimen organizado no funcione con la impunidad que lo hace? O sea, realmente hay preguntas muy sencillas que requieren respuestas muy claras, ¿no? Y eso es lo que la ciudadanía piensa, al menos yo como parte de ella, me las hago y no me, no me quiero hacer, no me quiero hacer el, el que no, el que no entiendo. Creo que atender de una manera integral y con la, el apoyo de expertos, ¿no? O sea, gente experta, no necesariamente amigos, ni miembros del partido, ni gente que esté igual de enojada que yo, sino gente que sepa resolver los problemas, pues es lo que te conduce al éxito. Yo así he construido mis experiencias de gestión, este, y la verdad las cosas, los resultados a mí me han, me han gustado mucho, vivo satisfecho con los resultados sociales, ¿no? Que hemos tenido. Me parece que hay en Baja California un cúmulo de talento en personas jóvenes, más maduras y mayores, como para no poder sacar adelante nuestro estado y volver a ser la tierra oportunidades que siempre fui. O sea, que en resumen, lo que está diciendo es pónganse las pilas, ¿no? O sea, cuando se pone uno las pilas es cuando, es cuando, es cuando se logran resultados, viendo en tiempos de crisis, ¿no? Que cuando, como cuando le matan la vaca, ¿no? La quise explicar un poquito. Hay una, hay un término, o no sé si es como un programa o una idea que tiene el partido Movimiento Ciudadano justamente que se llama Evolución Mexicana. Nos gustaría que nos platicaras sobre eso, de qué trata y si tiene aplicación en el estado. La evolución mexicana consiste en que no debemos, debemos tener la fortaleza y la moral suficientes para no buscar alianzas entre partidos o alianzas con los grupos más poderosos, ni con los grupos de mayor activismo o con lo que más se mueva, sino que deberíamos tener una alianza con la, construir una alianza con la ciudadanía, con los temas que realmente le interesa a la ciudadanía y sobre todo con la forma en que la ciudadanía ve la vida y la sociedad con el futuro, ¿no? Pensando en sus hijos, qué va a ser de ellos, qué va a ser de su expectativa. También incluyendo la necesaria equidad de género y que las mujeres ocupan un lugar tan importante, tan relevante en la sociedad, en todos los ámbitos. Y, por supuesto, incorporando el tema de la juventud. Se nos ha hecho costumbre hablar de la juventud con un criterio así como de para llenar el hueco, ¿no? Y la verdad las cosas cuando hablamos de juventud estamos hablando de nuestro futuro, ¿no? Si no logramos que nuestra juventud esté mejor preparada, mejor premiada, pues entonces vamos a seguir viendo el famoso, el famoso, ¿cómo se llama? Le llaman el famoso trauma de los millennials, ¿no? No quieren ser asalariados porque han visto historias de asalariado muy, muy tristes en sus padres, pero se esfuerzan mucho, se educan mejor, pero les pagan poco, no tienen prestaciones y muchos ni siquiera pueden tener habitación propia, ¿no? Entonces esa situación tan compleja se tiene que resolver con una perspectiva de emprendimiento, no con una perspectiva clientelar, ¿no? Que si te voy a dar un apoyito, pero préstame tu credencial de lector y ya veremos cómo te va. Es una perspectiva más humana, no más digna. Entonces eso significa la evolución, evolucionando hacia el futuro con una perspectiva digna, integral, comprensiva y humana. Hay otros dos temas que me gustaría preguntarle, doctor, en relación a las ideas que tiene, que se pudiesen implementar, los ámbitos que a veces quedan como relegados, también en las decisiones políticas, el mundo de la cultura y el deporte. ¿Qué propuestas tiene para esto? Y sobre todo ahorita que estamos hablando en tiempos de pandemia y lo hemos visto como se existe un vínculo entre la condición física y la resistencia del cuerpo humano a virus, como el caso del COVID, y se cierran gimnasios, se cierran espacios deportivos y se abren casinos y se abren otro tipo de lugares que pues no mejoran la salud física, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede comentar de eso? Y sabemos porque usted también hace mucho ejercicio, ya lo vemos que hace senderismo y demás, que también anda muy activo por ahí. Mira, la sola pregunta que tú haces ya muestra la contradicción en que vivimos, ¿verdad? Para, por así que le estás poniendo el cascabel al gato, pero eso será una evaluación soberana de los ciudadanos. Yo tengo la costumbre de pensar en los actores de la cultura y en los actores del deporte como seres emprendedores y desde que me tocó dar mis batallas en la universidad por disminuir la administración y crear la escuela de deportes y la escuela de artes, que son de mis más grandes orgullos. Siempre les decía a los profes y a los muchachos que iniciaban sus carreras, que deberían verse no a expensas de un mecenas o a expensas de un estado que los contratara como maestros o como eso, sino que se vieran como unos emprendedores que tenían que salir a construir una estructura para que el arte fuera una, un producto del cual se pudiera vivir decentemente o que la organización de la actividad física y deportes combatiera, combatiera con un espíritu emprendedor a la cultura de la flojera y sobre todo los montón de alimentos nocivos, ¿no? Que se consumen de manera junto con el ocio y que te van mermando, ¿no? Y bien lo dices. ¿Quién sabe cuánto de eso no ha disminuido nuestros sistemas inmunológicos y ahora está pasando la factura a la hora de recibir estos estos bichos, estos virus, ¿no? Que los tienen contra la pared. Yo creo que esas tareas, viéndose con todo respeto en la cultura y el deporte entre sí mismas, deben verse como parte y con justicia y con equilibrio y con equidad, como parte del esfuerzo emprendedor, porque tarde o temprano hacer actividad física o deporte o generar cultura debe ser una actividad emprendedora sustentable. Perfecto, muy bien. Pues bueno, no sé, no sé qué más temas, ya, ya tocamos todos los, las áreas de sociales, ¿no? Básicamente la, la, lo que quedaría es, es que posiblemente el, el siguiente gobernador del estado tendrá que lidiar todavía con el tema de la, de la pandemia, los efectos del COVID-19 y, y las siguientes cepas, ¿no? Que están generándose del, del mismo virus cambia, va a cambiar completamente la dinámica de la administración pública, de cómo funcionan las escuelas, de cómo funcionan las empresas y demás, la interacción entre las personas y, y todo esto va a tener, va a tener una, un impacto en las, en la decisión que tendrá la próxima administración. ¿Qué les puede decir a las personas ya para despedir y para cerrar esta entrevista del por qué considera que usted puede hacer una buena opción dentro de ese partido, político? No sé si el mensaje dirigido a los mismos miembros del Movimiento Ciudadano. Pues yo ahorita les comento a mis compañeros del Movimiento Ciudadano, y les pido la oportunidad de ser el candidato, candidato para la gobernatura, porque los tiempos por venir, además de que vamos a tener que seguir viviendo con la pandemia, al ritmo de la, de los niveles de vacunación que vamos, pues parece ser que esto va a ir más lento de lo que estamos esperando, pero además vamos a tener que enfrentar un tema que se va haciendo cada vez más grave, que es el tema de la reconstrucción económica, y la reconstrucción económica en los términos en que estamos o que estábamos, ya no va a ser posible. Hay que tener mucha imaginación, hay que rehacer, hay que tener valor para repensar las instituciones y poder hacer una necesaria reconformación, reconfiguración que nos permita hacer economía a una incondicional, hacer economía y vivir con decencia, aún en las condiciones más, más difíciles, ¿no? O aún suponiendo que se mantuvieran las situaciones de pandemia. También hay que rehacer el sistema de salud, necesita, es obvio que ha sido uno de los temas más señalados y necesitamos rehacerlo, ¿no? No puede una enfermedad catastrófica afectar o quebrar una familia en la forma en que lo hemos estado viendo, y por supuesto, tenemos que poner un énfasis que, mira, sinceramente es grave el tema de la salud, más grave va a ser el tema económico al que vamos, pero si no se resolvió, si no logramos resolver el tema de la economía, y sobre todo la economía familiar, el tema de seguridad puede llegarse a imponer más fuerte de lo que ya es ahorita. Pero realmente tenemos que tomar una decisión con una perspectiva ciudadana, ¿no? Esa es toda mi propuesta, mi apuesta, y si los compañeros me dan la candidatura, me dan el favor de ser su candidato, pues eso será lo que construiré y comunicaré con más fortaleza, más fuerza durante la campaña, que es del 4 de abril al 2 de junio, creo más o menos. Bien, bueno, pues según los tiempos ya estaremos posiblemente teniendo una nueva charla con usted más adelante, ya con temas también más aterrizados y concretos de las propuestas. Doctor Alejandro Mungaray, muchas gracias por sus comentarios, y aquí están al público para que conozcan sus propuestas, y ya decidirán los partidos políticos a quién van a escoger, y estaremos nosotros pendientes de que ojalá y todos los que estén como propuestas tengan tengan buenos planes para que nos vaya mejor a todos, ¿no? Finalmente, porque pues el 2020 fue un año difícil, y esperemos que se recupere este 2021. Así es, Ricardo, muchísimas gracias por tu espacio, y sobre todo por la cortesía de tus comentarios. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Ricardo.